¿Dónde estás, comidita? Voy a comerme unos chilis Chiles Venga, va Mira, hay que ir por acá ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Se cae el puente! ¡No, no, no, no! ¡Rápido, Link! ¡Uf! ¡Dios! ¡Casi! No me esperaba que se iba a caer el puente Ok, ya, olvídalo, Tureli Ya se murió Ok, bien No lo hice nada mal ¡Uf! El martillo de bola se me va a acabar ¡Chist! ¡Quieto! A ver ¡No! ¡Oh, la bestia! Medio corazón otra vez No me lo creo Venga, va a comerme este No, va a comer este Que me da más Venga Levántate, Link No tengo Eh, voy a agarrar esto ¡Chist! ¡Quieto! Sí ¡Ay, bestia! ¡Ay, bestia! ¡Ey! Suéltame Caray Muerto Link, recoge todo Listo No tocamos esas cosas Porque eso explota Necesito hacer un globo aerostático Vale Si lo pongo aquí Lo voy a poner acá ¡Ay, no! Me equivoqué Vale, esto Lo voy a poner aquí Tureli Tureli sube Ven, vamos Tureli Venga Aquí es No mal Estoy aquí Es Nos infiltramos Tureli Tureli Tú te estás preparándote Para la acción ¿Verdad? Venga Por acá Aquí tengo que atinarle Bien Uf, es que este va rápido Luego Acá Nos vamos a este barco Ahorita todavía no Tureli Uf, hace demasiado frío Tureli Tureli ¿Qué hiciste? Pero bueno Bombas de tiempo Vale Esto cuando no me viste Tureli En fin Qué lindo eres De verdad Vale Vale, bien Ok Esto es más alto Uf, está siendo Demasiado frío Aquí Esta es la primera vez Que estoy A tanta altitud Aquí El viento está muy frío A mí no me afecta Pero Tú tenés mucho cuidado Procura no enfiérrate mucho Dios Tengo mucho frío Tengo algo para el frío Uf, no tengo nada para el frío Vale Voy a ponerme una de las caserolas Estas No Y me Voy a Hacerme esto Comida para el frío Esto Y voy a hacer otra más Ay, agarré los chiles mal Ah, no Ya sé por qué no pude Porque Esto solo es de un uso Vale Ahora sí ya A ver Si esto me ayuda Sí Esto me ayuda Perfecto No Lo No No